La soledad es mala consejera Canta conmigo y olvida tu pena Mucha pena no se embarga el dolor y esta pandemia Pero saldremos de esto y seguiremos pa'lante Sin temor y sin dilema La soledad es mala consejera Citando a Willy Colón Canta conmigo y olvida tu pena Yo te lo imploro por favor Quédate en tu casa Y ya no salgas pa' la calle Yo te lo imploro Canta y olvida tu dolor Por eso canta conmigo y cantemos todos unidos Porque la gloria es de Dios Canta y olvida tu dolor Y cuando pate o pase armaremos una rumba Hasta el 2022 La soledad es mala consejera